Vamos a presentar, mira, ha sido tan bonito esto de la Cumple del Amor. Primero iba a estar guay, casualmente. Dijimos, yo creo que hay tantas mujeres que han participado de mi hermano Jorge, que se fueron sumando poco a poco. Y el grupo que viene a continuación es un grupo del sonidista, que trabaja con nosotros, que dijo, siempre he estado en la batería, me gustaría esta vez poder compartir mi música con su grupo que se llama Aconcagua, y que les damos un fuerte aplauso y van a tocar para nosotros. Aconcagua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aplausos.